Por tercer año consecutivo, el robot de los alumnos del campus de Alcoy ha sido el ganador del concurso CEABOT. El equipo está formado por Adrián Benavent, Misael Sandoval y José Antonio Granero, estudiantes de Ingeniería Eléctrica e Informática. Su humanoide ha sido el mejor subiendo escaleras y luchando a sumo. Este robot es del equipo Gromep, se hace cuatro pruebas, se sabe leer la visión artificial y los códigos QR, depende del código QR, se mueve a los graos o a los otros, a la derecha o a la izquierda. Se mueve escaleras, se mueve la prueba también de esquivar obstáculos y la prueba de sumo. CEABOT es un concurso de robots humanoides organizado por el Comité Español de Automática para alumnos de grado y posgrado de las universidades españolas. CEABOT es una competición entre robots en la que realmente se está evaluando el nivel de inteligencia que están aportando los estudiantes de los diferentes equipos a estos robots para cumplir diferentes habilidades, bien subiendo escaleras, moviéndose en un laberinto o incluso como hoy luchando a sumo. La competición se ha celebrado dentro de las jornadas de automática que ha acogido esta semana la Universitat Politècnica de València.